Hola amigos de Sector Comic, bienvenidos al video con las novedades de la última de octubre, comenzamos Pues con la novedad de que ya llega el volumen número 4 de Flash Gordon 279.90 Pero chequen, mismo defecto del acabado Hot Stamping en el título de Flash Gordon Por lo que a pesar de que ya la editorial publicó que iba a haber algún tipo de cambio o algo por el estilo Pues no se ha hecho nada al respecto, ya que hay reportes de que varios usuarios se quejaron, mandaron un mensaje Pero todavía no hay nada de respuesta por parte de Editorial Salvat Van a coleccionar esta serie y déjenos su comentario Y ahora por parte de Editorial Committee llega Call of Duty Black Ops 3 Este ejemplar es el número 1 de esta nueva serie, tiene un precio de 49 pesos Y una novedad ahora en el mundo de los coleccionables Llega el guantelete infinito de Infinity Saga del MCU Primera entrega 49.90 pesos Va a ser una pieza totalmente de metal Ahí estamos viendo las características Como 71 centímetros de altura Y bueno pues eso está interesante para aquellos coleccionistas de estos fascículos para armar También con la sorpresa que la colección de Mazinger Z ya llegó al número 103 Pero ya es la entrega número 3 para armar ahora al Great Mazinger Ahí estamos viendo que es la parte de los puños Sinceramente ya había perdido la pista a estas entregas Yo todavía pensaba que siguen armando Mazinger Pero ahora la sorpresa es The Great Mazinger Lo van a seguir Y también con estas sorpresas de los fascículos Ya estamos en el más del número 100 Creo que ese es el 101 Vamos a ver ahí el número Del armable de Iron Man Pero ahora corresponde al casco Que tuvimos en la primera entrega Pero esta edición es el casco totalmente dañado Ahí sí es la entrega número 101 Ahí estamos viendo los raspones La falta de pintura Así que bueno pues interesante que salga esta edición Es la número 101 Vamos a ver en qué precio ya está esta edición Ahí está 379.90 pesos Bueno pues como se dieron cuenta No hubo muchos lanzamientos De hecho no hubo nada de lanzamientos esta semana Ya que en teoría Lo que era el tomo de Joker Del hombre que dejó de reír Volumen número 2 Era para esta semana Pero en muchos lugares los adelantaron Desde la semana pasada Es decir la semana número 4 Por eso esta semana En algunos puntos de venta No llegó nada de cómic Así que pues vamos a esperarnos Hasta para la primera semana de noviembre Pues bueno amigos Ya saben si entonces nos tornan Se cubren como Batman Se graban los manos como Pons Pilatos Se desinfectan como Joker Saludamos como Ingo Kanda Cuídense mucho amigos Nos vemos en otro video ¡Gracias!